hola cómo están bienvenidos a mi canal compra inteligentemente con cupones mi nombre es marcela esta es una pequeña oferta que hice en rider todos estos productos los encontré en el área de liquidación yo por lo cual cada vez que voy siempre paso por esa área y encuentro productos este a un buen precio y si tengo con cupón pues me quedan este a buen precio gratis y hasta con ganancia quizás no van a encontrar en su área los mismos productos pero de vez en cuando van a encontrar algún producto que esté en liquidación y si tienen cupón pues les va a quedar a un buen precio este producto está 8 con 49 pero tienen el 75 de descuento me lo cobran a 2 dólares y 12 centavos entonces y este cupón de 3 dólares y entonces por lo cual me quedo completamente gratis con una pequeña ganancia de 88 centavos estos productos están a un dólar y 62 centavos ya con el descuento en la compra de 3 bueno aquí compré 6 pero les voy a hacer la compra de 3 se hace en total de 4 con 86 entonces di el cupón de 5 dólares que sería este del pilli entonces por cada 3 me quedo gratis con una pequeña ganancia de 3 centavos estos otros están a 2 con 24 por los dos se me hizo un total de 4 con 48 entonces di este cupón bobo que se descuenta al valor del producto entonces si me quedo a pagar 2 dólares y 24 centavos si los de entre los dos productos me queda un dólar y dos sesentavos por lo cual es un excelente precio ya saben que este producto es caro y aquí les voy a enseñar estos chocolatitos están dos por un dólares bueno ya no tiene chocolate ya se los comieron mis niños esto están a dos por un dólar y entonces en la compra de los dólares van a estar regresando un dólar de bonus cash pues así después del dólar y que pagan les van a estar regresando quedado completamente gratis y entonces este es límite de 1 por tarjeta estos productos es en la que gastas 20 dólares y te estarán dando 7 dólares de bonus cash límite de 4 por tarjeta y por mes esta es la oferta del mes si en esta semana no completan su oferta o les estará sobrando algún crédito se podría decir ya para el siguiente semana los pueden volver a comprar así les digo que serían 4 por por mes si ustedes compran hoy bueno esta semana en las cuatro ofertas y ya la siguiente semana quieren volverlos a comprar pues ya no se puede porque aquí viene diciendo que empezó hoy 3 3 y se termina el 3 30 y pues esta semana siento que conviene más que nada por los cupones y pues varía dependiendo ahorita está comprado si el tercero te lo llevas gratis puede ser que en la próxima semana estén al precio regular o este que compra uno y la otra mitad de precio ya esa oferta va cambiando de cada semana pero los bonos serían límite de 4 por mes a ver si me entendieron entonces yo compré estos productos los tres se me están a 5 con 99 compré tres me cobraron dos y el tercero es gratis estos otros productos son nuevos también están a 5 con 99 compré tres aquí me cobraron dos y el tercero gratis entonces así se me hizo un total de 23 dólares con 96 entonces y tres cupones de tres dólares eran los únicos que tenía yo para estos productos entonces también para estos productos y tres cupones de dos dólares que sería este raider acepta este cupón por el producto que sale gratis entonces así diríamos me quedó a 23 dólares con 96 ahí ya complete para el bonus cash entonces me menos 15 dólares de cupones me quedo pagar 8 con 96 pero me rezaron los 7 dólares de bonus cash quedándome a un dólar y 96 centavos si los divido entre los seis productos pues me queda a 32 centavos por los cada uno por lo cual pues es un excelente precio si estuvieran los cupones de estos pues les conviene mejor con estos yo eran los únicos tres que tenía yo quizás traté yo de comprar otros productos de estos y entonces este aquí estos tres dólares y 96 centavos se me van a estar acumulando para completar otros 20 dólares y pues les digo así queda un buen precio estos otros productos está gastar 15 dólares y te estarán dando 5 dólares de bonus cash límite de dos por tarjeta que serían estos están calificando otros productos y este si es oferta de la semana es límite de dos aquí este si ustedes comprarían así estos productos ya dependiendo de ustedes lo que quisieran comprar así les hice la oferta estos productos en mi área están a 7 con 99 compré 4 se me hizo un total de 31 dólar con 96 entonces también van a dar dos cupones bogos se les va a descontar a lo del lo del este el precio entonces les digo así 31 con 96 aquí ya está calificando para dos este bonos calles si quieren comprar este solamente dos pero aquí yo les hice la cuenta ahora sí que es por los cuatro entonces les va a ser un total de 31 dólar con 96 menos 15 con 98 de cupones van a pagar de su bolsillo 15 con 98 o si tienen bonos cálculo rolarían y entonces les van a estar regresando sus 10 dólares de bonos que serían 5 y 5 por las dos ofertas y entonces así después de bonos que les quedaría a 5 con 98 si los dividen entre los cuatro productos les queda a un dólar y 49 centavos por lo cual es un excelente precio pero si tienen la aplicación de si bienestar está regresando cinco dólares en la compra de 25 entonces este entonces después de los cinco dólares que les van a estar regresando les quedan 98 centavos y los dividen entre los cuatro productos por les queda a 24 centavos por lo cual pues es un mejor precio yo en esta ocasión como tengo la membresía que les cuentan del 20% la membresía es dependiendo lo que uno compre por ejemplo si ustedes apenas están empezando hasta que compren de 500 dólares este se les va a hacer no sé si es primero silver o bronce algo así pero si compran este lo de 500 dólares antes de cupones y bonus cash aquí les voy a poner un ejemplo aquí yo ya estoy que yo ya soy la membresía gol la membresía ahora ustedes van a estar aquí viendo que que estatus tienen les digo no recuerdo cuál es primero pero entonces si ustedes ya gastan de 500 dólares ya pasa de 500 dólares automáticamente en productos que estén al precio regular se les va a estar descontando el 10 por ciento ya después que ustedes hayan gastado mil dólares después de esos mil dólares ya su membresía ya se les descuenta el 20 por ciento a veces beneficia y a veces perjudica aquí les voy a enseñar porque a mí me perjudica en este sentido aquí estos productos como están al precio este regular entonces están así aquí como están a 7 con 99 a mí aquí ya me los cobraron a 6 con 39 porque ya me descontaron el 20% entonces ya por los cuatro productos aquí yo ya no llegué al límite aquí me faltaron bueno para que me regresen dos veces el bonus cash entonces me hizo un total de 25 dólares con 56 menos los los dos cupones bogos entonces me descontaron pues 12 con 78 me quedo a pagar 12 con 78 pero me regresan los 5 dólares de bonus cash aquí solamente me regresaron 5 porque no completé la oferta necesito comprar otros ahora sí que otros productos para agregar este los otros a completar los otros 15 dólares entonces ven a los 5 dólares de bonus cash me quedo a 7 con 78 si los divido entre los cuatro productos me queda a 69 centavos aquí no completé mi oferta yo sabía cómo me van a quedar aquí yo metí estos productos pero en esta ocasión no me calificaron para esta oferta ahora yo creo que excluyen los de liquidación yo por lo regular hay veces se han visto mis vídeos pasados que me perjudica y meto productos en liquidación pero en esta ocasión pues no no me funcionó porque aquí bueno aquí está mi recibo que aquí este me regresaron 5 dólares que sería que esta sería este pero aquí está que ya gaste 10 con 56 me hace falta otros 5 dólares para completar para que me vuelvan a regresar los 5 dólares pues voy a tener que a completarla y pues para que me regresen este los los otros 5 dólares pero ustedes si los compraron así pues les quedaría esto así a un buen precio y bueno pues aquí les enseño este mi recibo aquí está de él aquí se me había descontado cupón de lo tocar por eso no me pasaba el de tres dólares pero lo cual aquí el muchacho lo volvió a quitar y lo volvió a poner pues el cupón de lo tocar no sé ya no se me descontó y les digo aquí yo role los 20 dólares que tenía yo vaya a pagar con todo y tax 24 dólares pero tenía yo 20 dólares de bonus cash solamente pagué 4 dólares bueno porque tenía yo 20 y entonces aquí está que usted los 20 dólares y aquí está los 13 dólares de bonus cash estos 13 dólares se me van a hacer efectivos para el siguiente día por lo cual mañana voy a tratar de a completar alguna otra oferta o empezar la y terminar esta y pues les digo aquí está aquí se les va acumulando cuánto van gastando y todo esto este no es también les digo este es el del esto es también que aquí está que me está bueno me está este ya gaste 3 con 96 y podría tratar de completar mi oferta espero que me hayan entendido hay otras ofertas y estoy aquí les voy a enseñar a ver si no se hace mi vídeo muy largo les digo pues esta es la oferta que les enseño de los spray y la otra oferta grande sería esta pero yo es que no quiero estar ahorita gastando porque pues por el momento no estoy trabajando esto está que gastas 30 dólares y te están dando 10 está es otra oferta es límite de dos por tarjeta ya ustedes quieren hacer esta esta oferta y por lo cual eso no lo voy a hacer esta es la grande estas ustedes les conviene les conviene que compren cuatro bueno yo siento que les conviene mejor compren cuatro de estos están a dos por siete dólares por cuatro serían 14 dólares entonces compararían dos de estos bueno cuatro dos por ocho dólares el chiste que por estos cuatro y por estos cuatro serían 30 dólares menos van a dar dos cupones de cuatro dólares y dos cupones de cuatro dólares el chiste que van a pagar 14 dólares de su bolsillo y les van a estar regresando los 10 dólares de bonus cash quedándoles a cuatro dólares si los dividen entre los ocho producto les queda 50 centavos por cada uno por lo cual pues sería un excelente precio hay otros productos que están incluidos pero yo así para que no quede tan caro pues serían estos productos pero usted está necesitando otros productos pues sería cuestión de cada quien yo no la hice les digo porque a mí me perjudica él el 20 por ciento por ejemplo aquí por dos me los van a cobrar así a 7 con 98 en esto sí porque estaba yo fui hoy a ver esto sí me los van a cobrar hacia dos por 7 dólares voy a tratar mañana a ver si quisiera yo comprar puros de estos pero voy a tratar mañana no sé que le estoy enseñando algunas ofertas hasta les digo es la oferta esta y pues es la única otra buena que quiero hacer y pues para mí eso sería todo aquí están les digo los dulces dos por un dólar comprado si les dan un dólar de bonus cash límite de uno y pues les digo eso es lo único que esta es la otra oferta que pienso hacer si la hago en la ahora sí que en estos días yo se las comparto y si no pues ya les digo les conviene que compren los los champú y yo creo que esta semana les debo el el vídeo de 10 lo que pasa que hoy fui pase una mala experiencia este iba yo perdí dos horas ahí tratando de hacer la oferta y así así está la hora de pagar no se me descontaron algunos cupones que mandé yo a la tarjeta ya saben que hay veces a veces se rechaza los y si vi pero aquí mandé todo casi prácticamente todos los cupones que voy a ocupar los mandé a la tarjeta pero mi idea era pagar menos de cinco dólares pero el sistema me rechazó algunos cupones y voy a hacer el del alma y me rechazó dos cupones ahí van a ser menos seis dólares de ahí de un cupón dije digital y está un cupón imprimido de serín que iba yo a hacer y yo si vi es casi ya no meto cupones de este impresos porque batalló mucho y pues me lo puso manualmente y pues allá no se ha completado a la oferta y para terminar la de amolar pues no se me descontaron les digo todos mis cupones ningún cupón aquí les enseño que ya llevaba yo dice que planeada mi oferta cuánto iba a pagar aquí mis garabatos que hice aquí todos los cupones que mandé y ningún ningún cupón de estos me apareció y estaba que iba yo a pagar que 52 dólares guau si no llevo esta cantidad y pues lo que pasó pues mejor este pues este lastimosamente pues tuve que dejar esa oferta y pues esa oferta no era para mí y les quiero dejar saber si ustedes quieren hacer este compras en línea les recomiendo este canal es una muy buena componer a ella ahorita ha comprado este en línea y yo traté aquí de conseguir una computadora y pues ya me registré y todo eso ya subí mis datos y voy a tratar de hacer compra en línea como así llaman de todos mis mis cupones este y hay uno que otro cupón a veces siento que conviene recibieron y han visto mi vídeo pasado ahí se esté una compra que me salió bien y pues les invito a que se suscriban a este canal si ustedes les interesa comprar en líneas y ya a veces ya se hartaron de esto y a veces ya me harté y yo por ahora yo solamente compro con una tarjeta con la otra la verdad dejé pasar algunos y si vi no sé si fueron como 30 dólares que perdí y la verdad que ya quise tirar la toalla con esa otra tarjeta y nada más me quedé con esta pero con eso también me está pasando lo mismo y pues no sé quizás con el tiempo bueno si compré yo pero ya nada ya no tanto así como antes y pues ya ahorita pues me sale bien en shop right y pues aquí el rider es una buena tienda quizás no da extra como el del beauty todo eso pero es una buena tienda no pone pretextos ni nada de eso solamente a veces son los cajeros bueno pues espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like escribanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye